La diferencia radica en la capacidad de crear Luis Cárdenas DJ 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 Desde San Luis, Potosí, México Luis Cárdenas DJ Hace unos meses La conocí por Face Sus ojos, su sonrisa Tienen un no sé qué En unas horas Ya éramos buenos amigos Miro sus fotos Y me encanta y estoy convencido Tocó el tiempo Pero todo sabe de mí Jamás imaginé Enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto yo Aumenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca el cuento Solo quiero estaré contigo Y algún día estaré sintiendo Tus latidos Máximas mezclas con el sello y calidad Que nos caracteriza Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Está llena de mentira Está llena de mentiras Que yo escondo otros amores A la vuelta de la esquina No fue como imaginaba No fue como imaginaba Que yo era Porque soy un vividor Un falso amor No hay palabras Para explicar lo que le he hecho Con mentiras Con mentiras destrocé su corazón Usurpando un buen cariño Y fingiendo que no era Ahora anhelo los recuerdos Que quedaron de ella El destino le conceda El borrar todas mis huellas Y lo falso de mis besos Que la lluvia desvanezca Que mentira tan cruel Que mentira tan cruel Nadie mezcla la música Como Luis Cárdenas DJ Ya levántame el castigo por favor Que no ves que estoy muriéndome de amor Tengo tantos besos pendientes Para darle a tu boca No me digas que no Arreglemos este malentendido De la forma que más nos gustaba Quitarnos el frío Y sé que tú sientes lo mismo Con cuantos besos Que te quita lo enojada Porque me urge Que me digas que me amas Yo estoy dispuesto A hacer lo que tú me pidas Ahorita tú mandas Con cuantos besos Pudieras perdonarme Que no puedo darme El lujo de que te marches Con cuantos besos Me vas a confesar Que no quieres olvidarme El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Con tus besos Me haces sentir bien Simplemente me encanta Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamoré Me traes bien loco todo el día pensándote Me atrevería Me atrevería a llevarte bandas tal vez Escribirte canciones Gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida Vivir la vida Recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna Bajar y que la donde Tú quieras mi hija Sabes por ti pelearé Ser el hombre Que te dé lo que tú desees Yo sé muy bien Con verte que tú me quieres Cuando estoy contigo Se me lleva el martino Tú me tranquilizas Al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas tu vida como un libro Error no has tenido Perfecta te miro Y si algún día Es que discutimos Sé que nuestro amor No es desunido Pase lo que pase Estarás conmigo El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Todo empezó Cuando te vi pasar Sé que algo tan bonito Que no sé explicar ¿Cómo te faltas Y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te has visto desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza Pa' poderme conquistar Yo soy de estas pastilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre Te he mirado andas Y si te llevo rosa Como quieres Se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieres Te va a correr mi papá Dime, ¿cómo quieres que te quiera? Este bato se hace a tu manera Dime por esa boquita hermosa Que por si yo haría cualquier cosa Dime, ¿qué más quieres que te diga? Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día nos miran? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta para dejarme engañar El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Me quedé callado cuando ibas a marcharte Aunque mucho tiempo siempre estuve pa' rogarte En esta ocasión sí pude dominar mi instinto Y dejé tranquilo que siguieras tu camino Tienes que saber que es obvio que me siento raro Pues me acostumbré a quererte Y eso siempre es malo Pero he visto gente que no ocupa de otra gente Si ellos han podido Porque voy a detenerte Y dejé que te fueras Porque nunca supiste valorar lo que tenías Y tal vez no soy yo el mejor Pero si te quería Los toditos mis besos Nunca fueron mentiras Y dejé que te fueras Porque nadie merece estar rogando que no quieras Porque no es agradable estar viviendo a tu manera Y porque la verdad Su croma si te quedas Pude haberte llorado Pero ya no es mi estilo Y dejé que te fueras El DJ de la radio en tu fiesta Contacto 44-41-10-11-33 Y dejé que te fueras Porque nunca supiste valorar lo que tenías Y tal vez no soy yo el mejor Pero si te quería Los toditos mis besos Nunca fueron mentiras Y dejé que te fueras Porque nadie merece estar rogando que no quieras Porque no es agradable estar viviendo a tu manera Porque la verdad Su croma si te quedas Pude haberte llorado Pero ya no es mi estilo Y dejé que te fueras Pude haberte llorado lo que tenías Gracias.